Las motos rugen para despedir al que muchos identifican como el padre de las Harley Davidson en Chile. Sus amigos le decían Guaso, el Guaso Choppers, por su vínculo con las clásicas dos ruedas, un hobby que nació en los años 70 cuando las Harleys eran desconocidas. Era mi amigo. Perdón, llevamos 50 años andando en moto. Yo esperaba que él me enterrara a mí. Era más joven que yo. El cigarro me mató. Les regalo los días que me quedan y aquí voy a estar. Uno de sus pulmones presentó fallas hace tres meses. El Guaso tenía un cáncer duro y metaspaseado que lo consumió en pocas semanas. El domingo se apagó su motor, pero comenzó la leyenda. Por 10 de julio, la calle donde trabajó durante muchos años pasó la caravana de Jarlistas, donde sus amigos y también cientos de pilotos anónimos le rindieron tributo. Era un tipo muy jovial, muy divertido. Yo tuve la suerte de ser el último de estar hablando con él de los Jarlistas. Tuve el domingo, antes de irme a la función, uno de los primeros que me dijo, mira cómo me pilla, compadre, me dijo, estoy más amarrado que un humita. Siempre tenía el chiste a flor de labio. Era como buen Guaso, era un tipo también duro. Hace más de 20 años que el humorista Coco Legrand conoció al Guaso Choppers. La conexión en torno a las motos Harley fue inmediata. Un viaje al norte, donde fueron detenidos por la policía argentina, es uno de los grandes recuerdos del Coco. Que nos pararon por ir a exceso de velocidad. Y le dice, bueno, ¿cómo es esto? Le dice, supongo que esto se podrá arreglar de una manera. Y el policía lo queda mirando y le dice, y claro, ponete algo para el pollo. Y este tipo le pasó 200 pesos argentinos. Y el policía los miró con desprecio y le dice, ¿lo comés sin papas, loco? No, quería más dinero. Desde Argentina y también desde varias regiones del país, en total unas 500 motocicletas acompañaron el féretro antes de llegar al Parque del Recuerdo. Era un gran hombre, una gran persona. Era enojón como todos los jalistas, pero era dedicado a lo que era de él. Exactamente, él amaba lo que hacía. No es que era solamente un mecánico de motos, esto era su pasión. Los amigos eran cualquier persona en carretera, cualquier motorista que tuviera en pana, no importa el club, no importa la moto, él estaba siempre ahí. Gracias a todos por el cariño que me tienen. Los restos de Álvaro Bascuñán fueron cremados. Su taller seguirá abierto en la Rotonda Atenas. Se apagó su figura, pero no su legado. Las Harley siguen allí, con ese rugido que en el recuerdo y en sus motores tendrán por siempre al querido Guasochoppers.